Muy buenos días queridos amigos, soy Valeria Gutiérrez y los próximos minutos los estaré acompañando con mucho contenido que demuestra lo que somos los latinoamericanos. Les hago una invitación a que sigan con nosotros, esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. Expresiones Latinas ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡Apareada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque al sentirse bien, aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! ¡Ahora con recargas internacionales Tigo! Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Comenzamos con expresiones latinas y recuerden que el domingo es un día muy especial porque es un día en el que no trabajamos y desde luego ustedes disfrutan del contenido del programa. Pero para comenzar queremos mandar un saludo grande a la gente del Laboratorio Inti con su tradicional y conocido producto Mentizan. Mentizan es un cuento que lleva más de 75 años en el mercado y es usado para todo y para todos. Ustedes amigos, si quieren conocer todos los beneficios que te ofrece este producto maravilloso, recuerden ingresar en este momento al enlace que sale para todos ustedes. Mentizan tiene muchísimos beneficios y gracias a esta empresa nos vamos a ver la primera nota porque aquí comienza expresiones latinas. Hoy amigos nos encontramos en C-Arte, una nueva propuesta de formación integral artística. Acá en este lugar, prestigiosos artistas nacionales brindarán clases y talleres de canto, actuación y danza. Acompáñenme porque ustedes conocerán todo acerca de esta nueva propuesta de formación de artistas aquí en Bolivia. Hola amigos y ya ingresando solamente a las puertas de C-Arte ya podemos ver a grandes artistas nacionales. Uno de ellos es Jenny Serrano. ¿Qué tal Jennycita? Aquí me encuentro súper contenta de tener artistas de tu talla ya en este nuevo centro integral de arte. La verdad mamacita yo creo que me estás encontrando un poquito cansada, acabo de terminar de hacer clase todavía con los niñitos de 11, 12, 13, 14 y voy a volver para pasar clases con los muchachos de 19, 20, 21, así es que da mucho trabajo esto porque tienes que dar mucho de ti para que ellos vayan aprendiendo y en el futuro sean grandes artistas, cantantes, bailarines, actores. Estamos haciendo aquí un trabajo totalmente integral. Bueno Jennycita y coméntame, ¿cuál es tu experiencia? Sabemos que hoy se ha inaugurado pero realmente es una nueva faceta poder enseñar, poder transmitir todo el arte que tú ya tienes. Bueno la verdad hace más o menos unos 5 años atrás ya tenía la Escuela Nacional de Talentos pero realmente había tal cantidad de gente, niños, jóvenes que querían aprender que sola no pude bancarme toda la escuela, era demasiado. Entonces decidimos nosotros juntarnos con Cecilia Travesí y ahora hemos hecho realmente una cosa muy linda, muy grande. Cecilia Travesí da clases, Manolo Molina en la parte de oratoria, tenemos canto con Mauricio Soria Galvarro, tenemos baile con excelentes bailarines y profesores que saben, coreógrafos, Coco Rivero, Jorge Rivero, Karen Torrico y Alberto Quiroz. Mira te digo que estamos con un plantel de primer nivel, todos actores consumados. Gracias a todos los amigos y amigas que nos están mirando y que siempre han seguido la carrera de todos los bolivianos aquí en su país, decirles que ahora tenemos un lugar donde va a ser un semillero de artistas, vamos a hacer actuación, baile y canto para niños, jóvenes y adultos y los más adultos que serían personas de 40, 50, 60 que también tienen la opción de inscribirse porque hay gente que ha quedado truncada con sus deseos de cantar o de bailar o de actuar, vamos a darles clases de una forma diferente obviamente porque para cada edad el sistema es diferente. Entonces si Artes tiene de todo para todos. Bueno ahí está queridos amigos y de ese modo yo continúo con mi recorrido porque realmente esta academia tiene mucho que ofrecer y yo voy a ser parte de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Expresiones Latinas Hoy nos encontramos en C-Artes, una nueva propuesta Estrellas formando estrellas, aquí ustedes recibirán toda la capacitación en cuanto a baile, actuación y canto. Y para mayor información nos encontramos acá con Cecilia Travesí, para ustedes amigos que nos ven allí en Estados Unidos. ¿Qué tal Ceci? Nos encontramos aquí contentas, hoy fue la inauguración de esta nueva propuesta para formar a los futuros talentos de Bolivia. Muchas gracias Vale, de verdad que estamos muy contentos porque justamente hoy hemos inaugurado lo que es C-Artes, que quiere decir Sistema Integral de Artes Escénicas. Esto quiere decir que vamos a estar dando talleres durante tres meses de canto, actuación y baile. En realidad hoy para mí se cumple un gran sueño de muchos años, Tralala y Champán, junto a Jenny Serrano nos unimos para realizar esta escuela que realmente se plasma después de más de 31 años de trabajo continuo en lo que es el arte. Bueno, así es, realmente es una propuesta sensacional para todos los niños, juventud e incluso adultos para que se formen en cuanto es este hermoso mundo del arte. Coméntame acerca de los talleres, cuáles van a ser las divisiones en cuanto a edades para todos aquellos amigos que nos ven en Estados Unidos y que tal vez tienen familiares acá en Bolivia. Bueno, en realidad está abierto para niños, jóvenes y adultos. Tenemos espacios de niños desde los 6 años hasta los 10, desde los 11 hasta los 16, de los 17 a los 21 y de los 22 adelante hasta cualquier edad. Esta es una oportunidad que hemos querido hacerla porque sabemos que hay mucha gente mayor, mucha gente adulta que hubiera querido realizarse en canto, actuación o baile. Bueno, ahora es su oportunidad y para los jóvenes, para aquellos que realmente quieren ser artistas, pues vengan aquí porque de aquí van a salir bien, bien fuertes y bien buenos artistas. Pero aquellos que no, les va a ayudar muchísimo dentro de la profesión que elijan, les va a ayudar en su autoestima, en su confirmación como persona, en desenvolverse en público. Creo que es el ideal el que dentro de la formación de niños y jóvenes esté lo que es las artes. Bueno, así es, realmente queremos felicitarte desde el programa Expresiones Latinas por realizar este emprendimiento que realmente cree en ese talento y potencial que tienen todas y cada una de las personas. ¿Cómo tienen que hacer tal vez aquellos padres que están allí en Estados Unidos que tienen hijos bolivianos para enterarse acerca de los talleres y toda la información referente? Bueno, nosotros estamos aquí, Tralala es muy conocido, ahora con el nuevo nombre de Sea Artes, Tralala y Champagne. Tenemos un equipo de docentes increíble porque es gente que ya ha hecho mucho teatro, ha hecho canto, ya ha hecho baile. Hemos elegido muy bien lo que va a ser la docencia, Jenny Serrano está junto a mí haciendo todo lo que es la parte de actuación, Mauricio Soria Galvarro está en música y tenemos a Jorge Rivero que es un profesional de muchos años con baile. Entonces, les podemos garantizar que realmente la formación que van a tener aquí es completa y es integral. A todos los amigos decirles, estamos aquí en la Oblitas 243 Cochabamba. Bueno, queridos amigos, de ese modo te hacemos una invitación para que tú cumplas tu sueño y seas un artista. ¿Qué te parece Silitas? Y para finalizar la entrevista, mándanos un saludo grande a todos los amigos latinos que nos ven allí en Estados Unidos. Bueno, de verdad un saludo grande, hay muchos amigos, hemos estado por allá y muchos amigos que nos han ido a ver. Decirles especialmente a todos ellos un beso muy grande y a todos nuestros queridos compañeros bolivianos que están allá, un beso enorme, grandote. Y decirles que aquí siempre seguimos haciendo arte. Esa, amigos, fue la primera nota que hoy le tenemos preparado. Pero ustedes no se muevan de dónde están porque enseguida continuamos con más de todo lo que hoy preparamos, dedicado para ustedes. Seguramente están en compañía de la familia, de los amigos, tal vez no desayunaron, pues tráiganse el desayuno a la camisa para que no se pierda nada del programa. Pero ahora sí, para ustedes que nos ven allí en Estados Unidos tenemos grandes consejos. Uno de ellos es Mar Financial, donde tú encontrarás lo mejor en cuanto a seguros. Siéntete cómodo, siéntete protegido. Recuerda que allí encontrarás lo mejor en cuanto a seguros para tu casa, para tu vehículo o para tu negocio. Y por otra parte, es momento de hablar de esos viajes que tenemos planificados, pensados y que tal vez nunca los llevamos a cabo. Pues les invito a que ustedes puedan conocer a Américas Travel, que te presenta el paquete de la semana, donde encontrarás precios realmente sensacionales. Pero amigos, ahora sí es momento de irnos a un pequeño corte. Y enseguida continuamos con más de Expresiones Latinas. Expresiones Latinas Somos Romántica No se quiebra Romántica 900 a. ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡Aparicada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo. ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas. Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Queridos seguidores del programa, espero que hayan seguido mi consejo y estén disfrutando de un delicioso desayuno en Caminta. Pero de ese modo, es momento de hablarte de la telefónica más grande e importante de Bolivia. Porque la comunicación es lo más importante. Y si tú tienes amigos y familiares aquí en Bolivia, recuerda que Tigo te ofrece grandes descuentos en cuanto a las recargas internacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!